En el fondo del río está la calma, en el paso del tiempo la razón, pero estando contigo mi vida me siento mejor. Las preguntas parecen respuestas y en tus ojos escucho una voz, desnúdate y hagamos el amor. Como los cielos, si no puedo, sin darnos cuenta cuando salga el sol. Como la sabes, sin detención, tú eres lo que siempre me faltó. Mi buena suerte, mi paz, eres mi estrella fugaz, eres mucho más de lo que pido. Mi alma que me va a mi par, mi carretera en el mar, eres mi ventana al paradiso. Con los cielos, sin un pudor, sin darnos cuenta cuando salga el sol. Como la sabes, sin precaución y precaución, tú eres lo que siempre me faltó. Mi buena suerte, mi paz, eres mi estrella fugaz, eres mucho más de lo que pido. Mi buena suerte, mi paz, eres mucho más de lo que pido. Mi carretera en el mar, eres mi ventana al paradiso. Mi buena suerte, mi paz, eres mi estrella fugaz, eres mucho más de lo que pido. Mi alma que va a mi par, mi carretera en el mar, eres mi ventana al paradiso. Mi στοidad en el mar. Mi velocidad, mi Herbert, mi 4000 gitar. Milek estar acá, mi Anne. Mi velocidad, mi vive en el delojo y te acercar 5000 gitar. Wait Me Gracias por ver el video.